Más de 200 kilómetros de líneas secundarias repararon en la más occidental de las provincias. El cambio de postes e instalación de bancos de transformadores resultaron las tareas más complicadas que llevaron a cabo. Estas y otras labores como la donación de sangre en el pediátrico pinareño son motivos suficientes para regresar con la mayor satisfacción. Se empezaron a hacer los primeros trabajos en las líneas principales de la cabecera municipal. Trabajamos casi todo el tiempo en el municipio Pinar, excepto los últimos dos días. Trabajamos en el municipio de San Luis junto con los compañeros del continente de Ciudad de Ávila. Fueron días realmente intensos, no se paró de trabajar. Como yo decía ahorita, el mejor éxito aparte de lograr el objetivo es que nadie le estuvo ni tan siquiera un rajuño. Porque eso es política nuestra, que lleguen las personas bien a su casa. En composición reducida, el grupo se reencontró con familiares y amigos que junto a las máximas autoridades de la provincia les dieron la bienvenida. También se reconoció a jóvenes y experimentados por la calidad de las labores desempeñadas. Esta es la primera salida mía del municipio donde brindé todos mis conocimientos, aportando ayuda al pueblo Pinar de Río. Fueron más de 5.000 postes en el suelo, muchos transformadores dañados. Estuvimos trabajando durante 12 horas diarias y nada, levantábamos muy temprano, 6 de la mañana, salíamos al campo, regresábamos 7, 8, 9 de la noche. Y todos conscientes de lo que estábamos haciendo, a lo que fuimos, cada barrio nos obtuvo nosotros, nos consiguió con mi corazón en la mano y a ellos les dimos lo que teníamos que hacer. No lo digo con gloria vana, sino con mucho cariño hacia toda esa tropa que son excelentes, son personas prácticamente incansables, son disciplinados, alegres, jóvenes, más viejos, de todo tipo, pues es una multitud heterogénea. Aquí faltan algunos compañeros que están bajando otros carros, que vinieron en rastra, están haciendo otras labores. Cien Fuegos recibió a este contingente con el orgullo de la madre tierra que acoge a sus hijos. Aliena Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.